Marta Acosta, Contralora General de la República, detalló a los diputados de asuntos municipales los resultados del índice de gestión municipal durante el 2017. Acosta evidenció la incapacidad de cobro de los ayuntamientos, con un déficit de 70.000 millones de colones, ya que de 176.000 por cobrar la recaudación llegó a 106.000 millones de colones. Sí, hemos notado, ¿verdad? Hay alta morosidad, pero además los procesos de gestión de cobros son muy lentos y no logran recuperar. En eso estamos trabajando. Definitivamente, como usted muy bien lo dice, diputada, el tema de la situación fiscal, no solo del gobierno, sino también esto podría eventualmente afectar gobiernos locales y por eso es que hay que ser más efectivo en el tema de cobro. Recientemente entró en vigencia la ley que permite la amnistía en el caso de las municipalidades. Obviamente eso pasa porque en un plazo de tres meses los consejos municipales toman los acuerdos respectivos y se tiene hasta seis meses para, y es una oportunidad interesante para poder abordar el tema del cobro pendiente. Los diputados criticaron el método de evaluar a las municipalidades. Entonces, la preocupación es si esto es un instrumento que se lo van aprendiendo las municipalidades que tienen personal más inteligente para decirle, para contestarle lo que la Contraloría quiere escuchar y no la realidad que está viviendo la comunidad. La titular de la Contraloría reflejó inconsistencias en el manejo y ejecución de los créditos y llamó la atención sobre el nivel de endeudamiento adquirido por algunos gobiernos locales.